Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con mi marca favorita de autodeportivos, la italiana Ferrari porque Ferrari va a fabricar la Ferrari Aperta más por motivos benéficos porque como sabemos, la automotriz de Maranello ha sorprendido con el anuncio de que producirá una última unidad del Ferrari La Ferrari Aperta con el fin de que sea subastada por motivos benéficos y bueno, fue avanzada hace algunos días pero todas las unidades del Ferrari La Ferrari Aperta ya están vendidas es decir, las 200 disponibles que luego fueron más, por ahora, pues ahora por una buena causa Ferrari ha decidido ampliar esta serie y fabricará otra unidad de La Ferrari Aperta con fines benéficos y bueno, el motivo no es otro que recaudar fondos para un programa internacional dedicado a la educación organizado por la asociación benéfica Save the Children esta unidad extra del Ferrari La Ferrari Aperta se subastará próximamente en un evento organizado por R.M. Sotevi y tendrá lugar el día 9 de septiembre en el circuito privado de Ferrari la pista de Fiorano y el show denominado Leyenda de Pasiones contará también con otros exclusivos modelos de la marca en lo que supone todo un reclamo para cualquier coleccionista aficionado a esta automotriz que se precie y bueno la posible cifra que se recaudará según R.M. Sotevi oscilará entre los 3 millones o 4 millones de euros y esta unidad estará numerada con la inscripción número 210 dado que hasta la fecha se han fabricado 209 y aunque en un principio se habían producido 200 pero la marca amplió las unidades disponibles para utilizarlos como chocar en diferentes eventos con motivo de su 70 aniversario porque este año Ferrari cumplió 70 años para hacerla aún más exclusiva cuenta con un asombroso rosofoco metalizado con doble franja de carreras en Bianco Italia, metalizado en el capó y en la parte trasera y los interiores son de alcántara negro y fibra de carbono negro brillantes con asientos y de cuero rojo con costuras rojas y no es la primera vez que Ferrari realiza algo parecido recordemos que las subastas benéficas fueron de un Enzo y de la Ferrari en versión Coupé y bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera chau